Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con un nuevo vídeo y hoy volvemos con el tema de Stellar Blade. Ya hicimos un vídeo que os recomiendo que veáis antes de este para no confundir las cosas. Os lo voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción, ¿vale? Muy importante ver ese vídeo antes de ver este. Pero bueno, vamos a hablar de Stellar Blade. Yo no lo he podido jugar, la verdad, porque no es un tipo de juego que a mí me llame la atención, principalmente por su género. A mí generalmente los hack and slash tipo Bayonetta, tipo Day of My Cry, etcétera, no me suelen gustar. Y no me interesa el juego, yo probé la demo y como juego me pareció un juego interesante, con una narrativa curiosa, con unos gráficos bonitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, veros el vídeo que os dejaré abajo, en el comentario fijado y en la descripción, antes de ver este vídeo. Muy importante, para no sacar conclusiones precipitadas de lo que voy a decir ahora, ni confundir mis argumentos. Dicho esto, vamos a hablar de Stellar Blade. ¿Por qué? No os voy a hacer un análisis del juego, porque como he dicho, no lo he jugado, pero sí quiero comentaros una polémica que ha surgido después del lanzamiento. Para el que no lo sepa, ya sabéis que Stellar Blade fue un juego ya muy perseguido desde su primer anuncio, por el tema de la sexualización de sus personajes. En el juego aparecen muchos personajes femeninos, ligeros de ropa, y en situaciones que pueden rozar lo absurdo. Y esto fue duramente criticado por un sector de la comunidad de jugadores y, por ende, por un sector de la sociedad. Y es que Stellar Blade es el ejemplo perfecto de la polarización que vivimos hoy en día en nuestra sociedad y, por ende, también en la industria del videojuego. Porque, al final, la industria del videojuego la componen personas y, como el mundo está en general polarizado, la industria del videojuego también lo está. Y, como digo, Stellar Blade es el ejemplo perfecto de la polarización que estamos viviendo a día de hoy en la sociedad. Y es que, como muchos sabéis ya, en la sociedad a día de hoy hay dos bandos muy diferenciados entre lo que se supone que es la cultura woke y lo que es todo lo contrario. Y están enfrentados constantemente generando pelea, metiendo todo cine, series, animes, incluso videojuegos y todo de por medio utilizando como arma ideológica, política, los contenidos de obras audiovisuales de puro ocio para las personas. Y Stellar Blade, debido a su sexualización, pues como digo, ha sido un ejemplo perfecto. Pero un ejemplo perfecto de la estupidez tanto de un bando como del otro. Porque, por un lado, la primera estupidez que se vivió con este juego fue la dramatización inmensa que hicieron cierta parte de la cultura woke, vamos a decir, o de gente indignada por la sexualización de estos personajes porque un autor decidió poner personajes atractivos y ligeros de ropa en un videojuego, en este caso del género femenino. Y aquí todo el mundo, incluso yo en el vídeo, dije que no era para tanto, que no me parecía tan dramático, que puedo entender que no te guste la sexualización, puedo entender que no te sientas cómodo jugando a un juego donde una tía te está enseñando casi el chirri el 100% del tiempo. Muy bien, perfecto. No lo juegues y punto. Pero no, hay que montar un drama, hay que montar en Twitter la de Dios, hay que perseguir al autor, hay que perseguir a los que lo juegan, hay que catalogar a los que lo juegan de X o de Y... En fin, esa es la polarización en la que vivimos, ¿no? Que si no piensas como yo, eres esto, eres lo otro, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy ha pasado todo lo contrario y vamos a desarrollarlo. Como veis, esto es un tuit de la propia desarrolladora de Stellar Blade, donde confirmaban, esto es del día 21 de abril, que Stellar Blade no iba a tener ningún tipo de censura en ningún país del mundo, incluido Japón, que suele tener bastante censura con estos temas, ¿vale? El caso es que Stellar Blade finalmente sí que ha llegado con algo de censura, ¿vale? Y ahora vamos a verlo y vamos a desarrollarlo. Para entender cuál es esta supuesta censura y qué es lo que está pasando alrededor de Stellar Blade a día de hoy, hay que ponerse a comentar este traje que veis aquí. Vamos a ver si podemos aumentarlo un poquito para que se vea mejor. Ahí lo tenemos. Como veis, este traje, que se llama, no sé cómo se llama en español, pero ahí veis cómo se llama Holiday Rabbit, tiene dos versiones diferentes. En la versión 1.0, que es lo que había en el juego antes del día de lanzamiento, tenéis la parte de la izquierda, que así es como era el traje, y en la parte derecha tenemos la versión 1.002.000, donde veis que el traje ha cambiado sustancialmente, ¿no? Ha cambiado, simplemente se le ha metido como una especie de bañador interno a este bañador que tenía antes, donde cubre un poquito más la zona de las ingles y el escote, ¿vale? Y por esto se ha generado una indignación tal que hay una recogida de firmas, ya con más de 30.000 firmas, pidiendo que acaben con la censura de Stellar Blade. Y, bueno, gente diciendo que va a devolver el juego, gente diciendo que no va a comprar ningún juego más de Sony, ni gente, bueno, gente, gente y gente diciendo cosas, ¿no? Yo entiendo que la gente que tenga dos dedos de frente, de esos 30.000 que han firmado y tienen dos dedos de frente, son personas normales como tú y como yo, más que indignados porque le hayan puesto un trozo de tela más al traje, están indignados por la censura, ¿no? Porque no quieren que censuren nada de lo que un autor quiere hacer. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Si el autor quería meter este traje como en la versión 1.0 y finalmente le han obligado, por alguna presión ideológica, por algún superior o algún inversor o lo que sea, a sacar este traje de la versión 1.002.000, pues yo estaría de acuerdo en la queja y decir no censuréis a los autores. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí, para empezar, es que los propios autores del juego, los propios desarrolladores del juego han dicho que este traje ha sido modificado por cuestiones narrativas, porque ellos querían exponerlo así dentro de su historia, no porque nadie les haya obligado. Esto lo han dicho ellos, hay vídeos por internet donde lo podéis ver, que lo dicen ellos mismos, que no ha sido un cambio obligado por nadie, sino ha sido una decisión propia porque les encajaba mejor en lo que querían contar. Claro, esto da igual lo que digan ellos. Da igual, en la polarización que vivimos hoy en día, da igual que el propio autor te lo diga en la cara, que tú vas a decir que le están obligando a decir eso, que ha sido Sony y que tal y que igual. Entonces, al final, esto es un debate estúpido, porque nadie va a aceptar nada y no hay vuelta de hoja. Y eso es lo que tiene, como digo, la polarización. La gente está tan, tan, tan radicalizada que da igual lo que escuches, da igual lo que te cuenten, da igual lo que leas, da igual, da igual. Es más, la mayoría de gente ni escucha, ni lee, ni comenta nada. Simplemente ve un tuit donde pasa esto y automáticamente se suman a cualquier quema de bandera. Esto es así. Esto es la polarización en la que vivimos hoy en día, ¿no? Yo no tengo ni que creer ni que no creer. Es decir, yo, si el autor dice que esto es así, me callo y punto. Ya está. Porque los mismos que varios de ellos, no todos, evidentemente, porque yo no, yo en la situación anterior critiqué mucho el intento que tuvo cierta parte de la comunidad de censurar este Last Blade, yo dije que si el autor quería meter estas mujeres atractivas, ligeras de ropa, tenía todo el derecho del mundo y al que no le guste que no lo juegue, si yo ahora digo que el autor tiene que meter el traje de la izquierda porque me gusta más a mí y porque creo que es lo correcto en la vida, en vez de la derecha, cuando él quiere meterle de la derecha, estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy haciendo exactamente lo mismo. No, pero es que le ha obligado a Sony. Yo, de verdad, a mí me gustan las cosas tangibles. A mí en esta vida me gustan las cosas tangibles, que las pueda tocar. Si yo no puedo tocar una opinión que tú me estás soltando, que te la sacas de ahí abajo, no me vale de nada. Yo lo único que sé es lo que ha dicho este hombre, lo que ha dicho uno de los desarrolladores de este Last Blade, que también os digo, ha dicho que dentro del equipo están estudiando si este tema que tanto enfadaba a algunos tiene algún posible cambio, si van a hacer algo con el tema de la censura, como algunos lo llaman, para contentar a todo el mundo. Veremos a ver en qué queda eso. Pero, aún así, si ellos se ven obligados a cambiar un diseño que no quieren cambiar por la presión social, la presión mediática de la gente, en Twitter, en foros, en pidiendo, cogiendo firmas y demás, también estarían censurando. Lo que pasa es que aquí, el tema de la censura en el contenido audiovisual es como muy irónico todo. porque la gente que se queja de censura y fuerzan a alguien a hacer algo, están censurando. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú, por ejemplo, hay un autor que quiere hacer una cosa y piensas que alguien le está cohibiendo hacer eso, piensas, porque no tienes prueba ninguna. Otra cosa es que hubiese una prueba obvia de que el creador quiere hacer otra cosa, porque se ha filtrado una conversación suya grabada con su voz donde dice Sony me ha obligado a quitar este esto o que hay pruebas contundentes de que el autor se ha visto obligado a cambiar este traje, ahí entiendo que tú puedas intentar defender la obra y que intentes que Sony deje de presionar al autor para que no haya censura en el juego. Pero es que tú no tienes ninguna prueba de que esto sea así. Tú, la única prueba que tienes a día de hoy tangible y que se puede comprobar es unas declaraciones con vídeo y voz de uno de los creadores del juego diciendo que este traje no se ha modificado en ningún momento por la presión social o por algún tipo de censura de algún país ni por nada por el estilo sino porque encaja más con la versión del juego que ellos quieren ofrecer. Por lo cual cualquier cambio que quieras hacer tú ahí estás forzando la misma censura que estás criticando. Y esto es así de simple. ¿Vale? Y a mí, de verdad, que me da mucha rabia que haya cada día más pruebas de la polarización que hay tanto en la sociedad como en la industria del videojuego. Que no puede ser que seamos tan absurdamente estúpidos para que cada vez que salga cualquier juego sobre todo si es exclusivo porque se le busca con lupa hasta el último detalle vengamos con dramas que duran semanas en redes sociales en foros en Reddit etc. Por estas cosas. De verdad. O sea, parece que hay gente que disfruta más de estas estupideces que de jugar los propios juegos. Y yo estaba a punto por ejemplo de no hacer este vídeo porque estoy del tema ya hasta arriba. O sea, estoy de este tipo de gente hartísimo. De que estén juzgando que si hay un gay que si hay una chica guapa que si hay una chica ligera de ropa que si hay un negro que si hay un... Tío, dejar la libertad creativa de los creadores y jugar a lo que os gusta. Si no os gusta algo mandarlo a paseo y fuera. Por otro lado yo entiendo como digo que hay muchísima gente que ha criticado el tema de este traje no por el trozo de carne de menos que se ve sino porque haya una supuesta censura. Pero por aquellos que critican que se vea un trozo de carne menos y que esto es un problema más de la cultura woke y de Sony y no sé qué porque son lo que son y tal y cual yo me pregunto dónde va este traje porque este traje sigue disponible en el juego. Este traje sigue disponible en el juego y enseña más carne que el anterior. Entonces como digo si con el anterior han censurado ¿por qué está este traje? Si hablamos puramente de la carne que muestra el personaje y no estamos hablando de un tema ideológico de yo no quiero que censuren al autor y a este le han obligado porque claro no tiene mucho sentido que a Sony o quien sea haya censurado el traje anterior y no censure este. Luego hay gente que ya te viene con unos argumentos que yo sinceramente no estoy de acuerdo en el cual no, es que esto es un bikini y los bikinis no están tan mal vistos el otro es un bañador es decir lo que te escandaliza a ti un bañador que enseña más o que enseña menos es cosa tuya pero al final un bikini un bañador es lo mismo o sea son lo mismo la otra cosa es que tú por ver un trozo de carne más te escandalices más o te pongas más cachondo eso ya es cosa tuya y de tu cabeza como la tengas pero al final estos son dos trajes de baño diferentes el otro no sé si lo puedes llamar traje de baño pero viene a ser lo mismo podría serlo tranquilamente porque claro si me vas a decir que la excusa para que no esté tan sexualizado o no esté tan es simplemente que sea un bañador te puedo poner el mismo traje con una tela de bañador y a tomar por saco pues no me jodas no tiene ningún sentido ese argumento entonces como digo si fuese censura este traje también debería estar censurado porque este traje de hecho muestra más carne de lo que muestra el otro entonces ¿cuál es el punto aquí? ¿cuál es el punto? ¿qué queremos demostrar? ¿qué queremos hacer? ¿queremos obligar al desarrollador a que haga la cosa como unos o como los otros? ¿queremos dejar claro cuál es el punto de la moralidad correcto el de unos o el de otros? ¿o queremos jugar juegos? ¿qué es lo que queremos? ya está bien de tanta estupidez de verdad tenemos una época una época espectacular en los videojuegos donde estamos recibiendo un montón de títulos este año que no esperábamos absolutamente nada empiezan a salir algunos juegos como Stellar Blade que en otro año probablemente hubiese pasado totalmente desapercibido y este año hay muchísima gente que lo está completando y diciendo que el juego es mucho más que estas cuatro tías ligeras de ropa y hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo a ver si aprendemos un poco a deshacernos de la manía que tienen algunos de intentar cambiar el mundo ¿no? porque tú eres una mota de polvo en este mundo eres una mota de polvo y por mucho que se te junten 40 como tú en Twitter no sois absolutamente nada o sea de los no sé cuántas miles o millones de personas que están jugando Stellar Blade están hablando un 10% están hablando un 10% muchas veces hablan mucho más los trofeos de los juegos por ejemplo los logros que te muestran cuánta gente lo ha completado cuánta gente ha hecho X contenido que es lo que dice la gente en redes sociales porque hay muchísimos juegos muchos por ejemplo un ejemplo que os voy a poner Elden Ring Elden Ring es un juego del cual todo el mundo habla en internet todo el mundo tiene una opinión sobre Elden Ring todo el mundo adora Elden Ring todo el mundo Elden Ring Elden Ring cuánta gente ha sacado el trofeo de terminar Elden Ring y ahí te das cuenta que hay muchísimo postureo de gente que no ha terminado ni el juego pero habla de él casi a diario y lo mismo pasa con Stellar Blade hay muchísima gente que no ha tocado el juego hay muchísima gente que ni siquiera tiene una Playstation 5 que lo único que hace es estar rajando todo el día del tema porque es el tema de moda porque es el tema que está en medio de toda esta polarización que hablábamos antes etcétera parece que no tiene otra cosa mejor que hacer yo de verdad como he dicho antes con la época en la que vivimos los lanzamientos que estamos teniendo con el Game Pass que tienes hay 800.000 juegos para jugar con todos los lanzamientos que hay con ofertas de videojuegos en PC increíbles para tener juegos baratos para jugar a todas horas no entiendo qué necesidad hay de ponerte si amas la industria del videojuego de ponerte a perder el tiempo una semana con estos temas mezclar la política con los videojuegos etcétera en vez de ponerte a jugar yo si pienso por un momento el tiempo que tengo en la vida para jugar y pienso en perder una parte de ese tiempo en discutir estupideces en Twitter es que tío no hay color no hay color me termino un juego y me empiezo otro así de claro y no pierdo ni un minuto en redes sociales igual alguno me dice ahora estás perdiendo aquí el tiempo en YouTube no yo aquí lo que hago es sacar una porción de mi tiempo para hablar de la industria del videojuego porque me gusta precisamente intentar aportar mi visión punto no me vengas con esas porque hay gente para todo en este mundo y poco más gente o sea de verdad yo lo único que diría es me da igual de qué bando que seas me da igual las ideales que tengas me da igual lo de acuerdo o en contra que estés con este tema me la pela completamente tu opinión sobre qué debería ser y qué no me la da igual o sea nadie en los comentarios ni en ningún sitio me va a hacer a mí entender si este personaje tiene que ir vestido de una manera o de otra nadie eso tengo una opinión totalmente forjada tengo ya 40 años y me da igual lo que diga la gente sobre este tema yo tengo claro lo que implica la sexualización tengo claro lo que implica esto o lo otro y nadie me va a hacer cambiar de opinión y lo único que me importa si me voy a comprar Stellar Blade es si el juego me va a gustar a ver hay un punto que puedo entenderlo vale hay un punto que puedo entender que es el hecho de que haya gente que esta sexualización tan exagerada porque es verdad Stellar Blade tiene una sexualización bastante exagerada y no hay que esconderlo no hay que taparlo no es algo malo y es lo que ha decidido el autor y si te gusta lo juegas y si no no pero está ahí la sexualización exagerada está ahí porque evidentemente las chicas no van así a la guerra las chicas no van así por la calle generalmente etcétera es algo obvio y algo que no hay que ser muy inteligente para darte cuenta y yo entiendo que hay gente que hay trajes de Stellar Blade que la gente se ha escandalizado mucho con este traje y con el otro porque enseña demasiada carne de un lado y de otro pero hay trajes que va la tía vestida de arriba a abajo con una minifalda que como el personaje va encorvado hacia adelante corriendo va todo el rato mirándole el tanga a la merienda ¿sabes? y yo puedo entender que haya gente que diga oye pues a mí verle la merienda todo el rato cada vez que corre el personaje por delante para adelante me parece ridículo y me saca del juego oye pues lo puedo entender puedo entender que tú seas una persona que te gusta meterte mucho te gusta esa inmersión en los videojuegos sentirte partícipe de la historia etcétera y que ver un personaje que va todo el rato en una guerra con una falda enseñándole el chichi pues te saca oye pues es comprensible es una crítica aceptable pero lo que no puedo entender y nunca entenderé es que tú te creas con la potestad o con el te creas una daliz de la moralidad que digas que es lo correcto y que no y que es lo que tiene que hacer el desarrollador y que no no pero ni los que decían que la sexualización es mala y que tenía que taparse el personaje y que tetas más pequeñas y culo más pequeño ni los que dicen ahora que el traje ese tiene que ser como ellos les da la gana no ni unos ni otros lo que el autor quiera y si tienes pruebas de que ha sido Sony la que le ha obligado al autor expónlas no lo digas expón las pruebas porque si aquí la gente muchas veces en las polémicas en general no pasa en la política sobre todo y ese es lo he dicho ya varias veces pero ese es el mayor drama que veo yo en la industria del videojuego que las estrategias políticas que utiliza la gente hoy en día en redes para defender a su partido político a sus ideas políticas etcétera se están trasladando un poco a todos los ámbitos de la vida incluida la industria del videojuego y ves a gente tío haciendo unos argumentos sobre la industria del videojuego que dices madre mía tío madre mía la 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 sabes el el mejunje moral ideológico y político que tiene esta persona en la cabeza es increíble pero bueno gente es lo que hay esta es mi opinión recuerdo ver el video anterior para entender mi opinión entera de stellar blade porque este video es una parte me critica una parte pero hice otro video criticando la otra parte y es mejor ver los dos videos para entender la crítica completa así que nada si os ha gustado el video podéis dejar un buen like y nos vemos en el siguiente video que no 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 Gracias.